que ahí mismo la colonia Emiliano Zapata ya se va a terminar la construcción de la capilla de la Santa Cruz una obra pues moderna, una obra diferente a como estaba originalmente aquí la tiene usted y que ha llamado pues mucho la atención sin embargo, sin embargo, pues algunos vecinos no están conformes porque dicen que se redujo el espacio el encargado de esta obra, Niceto Ramos Allende comentó que los vecinos pues le han comentado su descontento porque está muy pequeña, no le caben muchas personas la capacidad anterior era para ochenta y sesenta sentadas y antes, no, la actual es para ochenta personas y sesenta sentadas y la anterior era para ciento cincuenta ahora así está la capilla dijo que en estos días les llegará un cuadro de la Virgen de Guadalupe y no sabe de las demás imágenes religiosas ya que espera sean donadas como el cuadro que va a llegar solo faltan poner las puertas y rezanar las paredes se estima que a mediados de este mes pueda ser estrenada la capilla de la Santa Cruz ahí en la colonia Emiliano Zapata no, la policía, suena el cuadro de la Palma